Hola, Juan Luis Castillo Sánchez. Ciertamente, la Fiscalía de la Vega solicitó medidas de coerción en contra de dos ciudadanos. Se trata de Carlos Valdés Valdés, alias Yoni, y el Nacional Teano, Klesi Kler. La solicitud de medidas de coerción está más que sustentada, porque en esta etapa lo que buscamos es la posibilidad de que una persona esté vinculada con un hecho. Y en el caso de estos dos ciudadanos, al Nacional Teano se le ocupó la tarjeta o SIM card de un teléfono que le habían sustraído a una de las personas que fue objeto del robo con violencia o atraco. Y ese Nacional Teano, desde el mismo momento en que fue detenido con orden judicial, declaró que la tarjeta la había comprado en una tienda propiedad del señor Carlos Valdés Valdés, alias Yoni, en las inmediaciones de la zona franca. En principio, al momento de ser detenido, el señor Yoni admitió que ciertamente vendió la tarjeta, pero que no sabía cómo había llegado a su tienda. Resulta que la tarjeta fue vendida a escasas horas, escasas horas, repito, de haberse cometido el hecho. El hecho ocurre en horas de la madrugada del día sábado, y ya a las 8 y 35 él dice haber aperturado la tienda y a las 9 se la vende a la haitiana. Ahora, con posterioridad, como medio de defensa, ellos quieren aducir que lo que le vendieron a la haitiana fue una tarjeta nueva y que la haitiana la cambió con otro haitiano. Pero eso no es creíble, porque para venderle, lo que hace es que le venden tarjeta usada, como ese Nacional haitiano carecía de documento, le venden de manera fraudulenta una tarjeta. Es evidente que hay vínculos para que se tome medidas de coerción, tanto en contra de él como del Nacional haitiano. ¿Considera usted el licenciado que se está tapando, ocultando algo ahí? Yo pienso que él, en una estrategia de grado de defensa, no quiere manifestar cómo adquirió esa tarjeta, si fue fruto de un hecho propio de él o si la adquirió mediante compra a una tercera persona que ha producido el hecho. Lo que sí es importante es que en este momento lo que el aparato judicial busca es la posibilidad de que una persona esté vinculada con el hecho. Y con el solo elemento de habersele ocupado a uno y ese haberla comprada en manos del otro a tan pocas horas de haber ocurrido el hecho, es evidente que ambos están vinculados con el hecho y que amerita que se les ponga una prisión preventiva a ambos. ¿Sobre el traductor que usted... ¿Por qué se educaron a otro autor? Ciertamente, en el día de la audiencia ellos quisieron plantear, la defensa del ciudadano Valdés quiso plantear que lo que habían comprado era un chinuevo. Sin embargo, el haitiano sostiene que lo que el chip que él compró en la tienda de Yoni, que es el señor Valdés, fue el chip que le sustrajeron a una de las personas que fue objeto del robo con violencia, donde perdió la vida un joven muy meritorio de la ciudad de La Vida.